Dios Casi dos días A ver si se le viene Bienvenidos A un mundo Nuevo Bueno Esto no funciona Estamos aquí en locura con los chicos Y vamos a hacer un capitulazo en el que vamos a grabar Varias personas y vamos a tener el mismo Casi el mismo vídeo en nuestros canales Pero que vamos a visitar la casa de los demás Y a ver que surge, a ver que robamos No, 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 robarnos A ver que tomamos prestado Bueno, a ver que destruimos O no sé En que trampas caemos, Pepe, déjate el pago Ya, tío, que está siempre ahí saltando Madre mía Voy a por él, voy a por él, Pepe Pepe, la has cagado, tío Vamos, Pepe, vámonos Adiós, toma Te has ido con un poquito de fuego, eh En fin, ¿por dónde empezamos, chicos? Porque además también Gani perdió su mochila Y hemos dicho que a lo mejor le ayudamos A lo mejor le ayudamos, eh A buscarla Os creéis que no estéis mi mochila, que lo sé Bueno, no Aquí hay una casa, ¿no? Esto es una casa seguro Porque esto, esto No, no, esto es una dungeon Por allí detrás, Manu, hay casas muy escondidas Algo guardan Sí, 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 sí A ver, aquí hay algo ya directamente ¿Qué haces de algo así, tío? Esto es una casa de una mina ¿En serio? Ah, no, esto es una dungeon ¿Ah, sí? ¿Con quién es que dungeon? Sí, sí ¿En serio? Una dungeon ¿Y qué hace la dungeon aquí? Y han venido directos a la dungeon Uy, me huele a X-Ray Creo, creo, si te estoy sincero Que fui yo el primer día Fue en esta que me encontré diamantes Acaba, acaba de decirlo Carly tiene X-Ray Carly, expulsado Tiene radio, no puede ser Mira, mira Yo ya estoy viendo casas por aquí Vale, mira ¿Cuál es la primera casa? Esta de ahí, ¿no? Pues Esa de ahí, sí Esta, esta chiquitita Vamos con el Pogo Que aún no hay así Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¿Esta casa de quién es? De Melocotona De Melocotona Futuro hogar de Melo Futuro hogar de Melo Todavía no, porque Pues, no sé Oh, pero Pero tío Que yo no he sido, que yo no he sido Que yo no he sido Vente, decírselo Decírselo a Melocotona Que Pepe ha sido el que le ha roto el culo de la casa, eh Está reparado Estaba así cuando llegué Que después no nos echen la culpa a los demás Ha sido Pepe Y por ahí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Madre mía, chavales Que bien, esto de quién es? A ver, aquí un cartel Esto es el de Doña, creo Si ya queda, al menos desplanta Propiedad de Melo De Bedoya Pero Bedoya ¿Dónde tiene sus cosas? ¿No vivía en una montaña el Bedoya? Si, si, es esta Es esta ¿Pero se vivía al lado contrario? Si Está mudado Si es que aquí la gente tiene muchas casas, Manu Esto hay que controlarlo Y un grande, muy grande Madre mía, ya tiene animales y todo Yo todavía no tengo nada de esto, eh Bueno, pues cuando veamos la casa de Carlis Vas a flipar Si, 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 sigue recto La de Carlis no la vamos a ver hoy Jo, fe Bueno, se ve desde aquí, eh Se ve desde aquí Luego de Bedoya no matar, no domesticar ¿Por qué no nos quiere domesticar? ¡Ah, el creeper creeper creeper! Muy bien No sé ni cómo se domestica Bueno, bueno Se ha ocupado bien del creeper, eh Si, si LOL ¿Qué es esto? Decidme que esto es una dungeon No, es mi casa No Mentira Mentira, 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 mentira Es que estás flipando, tío No, no, mentira, mentira Que sí, que sí Esto no es tu Esto, no, mentira Que sí, que sí Esto es una daño Esto lo has generado tú con el one day o algo de eso Creo que no, mira, mira Mira el cartel Mira el cartel El cartel, sí, el cartel Castillo japonés siendo construido por estilo Por supuesto un dólar Espero que cuando esté acabado pueda usarse como lugar para un evento Aún me queda bastante para terminar el castillo Ah, pero no es tuyo, Carly No, no, pero sí, sí, sí Los materiales son míos La construcción es de estilo, pero los materiales son míos ¿Qué dices? Mentira Increíble What? ¿What? ¿Pero cuánto ahora ha echado este hombre aquí? Pues unas cuantas Bastante Maldito Maldito Pero, pero Esto es vuestro Pero mira todo lo que tiene por aquí Que es una locura Todo esto ¿Todo esto es vuestro? ¿En serio? Sí, sí ¿Qué me estás contando, tío? Que no vea que falta nada de experiencia Es una locura Es una locura ¿Qué tiene aquí en el horno? Vamos a mirarlo Ay, espero que hay un nivel Está vacío Está vacío Está vacío, está vacío Sí Madre mía, pero me hace uno que se ha montado aquí del Team Que es colega Sí, sí, sí ¿Y esto qué es? ¿Antimateria? No, petróleo Uy, cuidado, cuidado Antimateria y me tiro del tiro, ¿sabes? Sin esperar que me contestes Es una locura esto, eh Y ojo Acaba de pillarse una espada encantada ¿Pero el nether aquí? Sí, sí El nether y todo Incluso mirad Aquí tengo una mina bastante guay ¿Se la quieren ver? Maestro, me da duerme ¿Dónde está tu mina? Aquí, aquí, aquí Voy para allá, voy para allá Esta mina está hecha un poco bien La entrada no es lo mejor de la mina, eh Hombre Tengo que decir que esta mina no es exactamente mía Es de mi otro esclavo Ajá De tu otro esclavo Que tienes esclavos y todo Te llevo esclavos Yo sigo bajando y me la enseña así Claro, así, claro Mira, mira O sea, mira que escalerita para bajar a la mina Madre mía ¿Tú has mudado en la lava, por favor? Mira, se ha puesto escaleritas, eh En lugar de dejar ahí los bloques sueltos Síganme por aquí Vale, pero... A ver Me sigue sin parecer nada del otro mundo, eh No, no, no Me esperaba otra cosa, eh Espera, espera Ya estamos Esperaba algo grande Sí Y bonito, eh Por aquí, por favor Se ha puesto una puerta y todo aquí, eh Cuidado Cuidado Yo ni lo piso, por si acaso Ostras, pedrín Mira, eh Mimear todo esto Lo que farmeamos en... Una hora Primero Madre mía, chaval Madre mía Y esto... Y esto es la casa de... De mi esclavo Ostras, pedrín Oye, para ver las estrellas y todo, mira Sí, sí Madre mía ¿Qué es lo que es este? ¿Lo que es diamante? What? Oye... ¿Son bloques diamantes por el chisel? Sí Madre mía ¿Qué me estás...? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Y esto por dónde sales? Esto... Pues mira... Esto no... Ni idea No lo he visto Ah, esto no lo has visto Uuuuuuuh Vaya tela, eh, la mina Sí, 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 sí Se puede permitir... Que tenga huecos que ni siquiera has visto, ¿sabes? Oye, la gente va... Poco a poco va avanzando Eh, sin mencionar a Carlys Que eso es un caso aparte Pero el resto... Que llevamos una semana en la serie, eh Que tampoco es que... Sí Uh, locazo, hay un creeper en tu casa Oh, oh, oh Eh, el creeper fuera Eh, eh Eh ¿Quién es la casa? De locazo Ah, bueno, pero... Como está... Como está climeada no pasará ¡CRISTALES! Locazo Locazo Esto me lo ha robado, gay De mi mina ¿El qué, el qué? ¿El qué, el qué? La arena... No, no, no Te puedo decir... Te puedo decir dónde está esto En la mina de Gani No, digas nada Que va en toda mi mina Gani... Gani... Gani me ha robado mi mina Yo puede que tenga... Yo puede que también tenga eso Vaya, vaya... Esto... Esto está robado de mi mina, eh Yo me compro impuesto por esto Ah, está algo mejor, está algo mejor Empieza a meter gay Pues... Está aquí abajo algo mejor Pepe ¿Qué pasa? Te he pillado antes Disparándome con el arco Cuando vuelva a disparar te mato, eh Yo no he sido Nooo ¿Qué va? Oh Eso ha tenido que ser Carly Que tiene muchos arcos ¿Has sido Carly? No, pero antes ha sido tú, tío No, 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 no Yo no he sido Yo no he sido Antes ha sido tú ¿Qué te he visto? ¿Dónde vas? Yo no, yo no Madre mía, chavales Vamos... ¿Vais a ir en barca en serio teniendo un puente? Ay, nada más que suelta... Ay Oye, dejadme ya, tío ¿Qué te has ido? ¿Qué te has ido? Ha puesto la cámara trasera y se ha pillado, se ha pillado Madre mía, chaval La... La casa que tenía que se ha cubierto una isla entera de muralla ha sido el Kiko, ¿no? Es una locura Sí, sí, sí Eso es una locura Se la ha ido la pinza Vamos, yo en Lucra Graf 1 hice algo parecido también, pero... Pero ahora no se me ocurriría hacer algo así Esto, ¿qué es lo que es? ¿De quién? ¿Futura casa de tu prima? De tu prima ¡Ah! ¿De mi prima? ¡Qué bien! Esto es de Gani, es de Gani Ah, vale, vale, vale Me puse ahí un cartel pero como no se entera España fundida para hacer transformadura de España y todo Ya ves La espada de España ¡Qué guapa! ¿Me haces una? El que te ha tirado tiempo para hacer el horno del tinker y todo ha sido tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bienvenidos a mi humilde hogar Casa de Kiko Routino El humilde hogar Y se llama humilde el mismo Qué poco humilde es eso, ¿eh? Me ha pagado Bonita casa, Pepe Yiii, el Pepe, chaval Eh, yo se lo puse hace mucho ¡Esto es madera! Que es esto es madera Ve fuego Gani, ¿tú ya te has empezado a convertir en robot con lo del mod este de las partes bónticas? Claro, no me escucha la voz del G-Bot Pues por eso mismo te digo por la voz, colega Pues está también la casa de Pepe, ahora la vemos Esto es la casa de Oni A ver, Pep, ¿esta es la de Oni? Sí Ok, o sea, es un huerto debajo de tierra, tío Madre mía, madre mía, qué sobrado, ¿no? Y la fotosíntesis, ¿y la fotosíntesis qué pasa? Ahí está, no entendiste que las plantas te editan el sol ¿Dónde está la puerta? Ah, madre mía, he dado 40 vueltas Tiene un perro escondido, mira El perro oculto, ¿sabes? Pasa de inspección, ¿eh? La pasa Bueno, pasa de inspección Por ahora, ¿eh? Vamos a ver si después Uy, le acabo de romper un poco el cultivo No pasa nada, ha sido el poco No he sido yo Mi casa, mi casa Pepe, el forzudo Steam Aquí están todos los animales del server, ¿eh? Por lo visto Puedes usar el ascensor si quieres Se ha hecho esto, portal al Nether, 60 bloques Ah, esto era lo de 60 bloques abajo Vale ¿Y aquí tienes el portal al Nether? Madre mía, chaval No está mal, ¿eh? El ascensor ahí Deja un recuerdo al salir O sea, deja tu donación, ¿sabes? Deja aquí el cofre para que la gente deje cosas y todo Hombre, claro, cuando vas al Nether, que... Y para robar también, ¿no? No, no, eso no A ver, a ver Madre mía, chaval Se ha tirado aquí un buen... ¡Ay, cuidado! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? Espera que pilla, espera que pilla Adiós, 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 que me deja ciego el esqueleto ese, ¿eh? Madre mía Madre de Dios, la de cosas que hay aquí que yo no entiendo todavía, ¿eh? Uff, qué de cosas... O sea, robándome, ¿eh? Robándome en mi propia mina Adiós, te ha pillado, Rondo Te estoy enseñando los materiales que tú no puedes conseguir ¡Qué suerte! ¡Ani, a ver si me parece tú también! ¡Qué pillo! Madre mía, pero Pepe ¿Qué? ¿Qué es lo que has hecho aquí? ¿Un pasillo enorme o qué es lo que es esto, tío? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde estás yendo? Pues bien, pues en lo que era tu casa antes Cuando yo me piré de aquí Cuando vi que tú tenías aquí Te habían puesto la cosa esta aquí en esta parte Dije, yo me piro, me voy a otro lado Un poquito más lejos Aquí, la mina sigue siendo mía, ¿eh? Yo no, yo no he... Pues ha saqueado nada ¿Pero qué más da? ¿Puedes coger el ascensor también? Aunque no me hayáis visto a mí pilla el ascensor Aquí estamos, aquí estamos ¿Quién nos manda a subir una escalera de mano? Bueno, de momento tengo el cultivito este de vallas Y tengo por aquí esto Que lo quiero recubrir todo de hierba Y la casa, pues no sé si hacérmela O aquí en medio Aquí donde estáis aquí vosotros ahora mismo O hacérmela aquí en la montaña directamente La montaña es más fácil, ¿no? A ver, la montaña es fácil también Y después cubrir también mucho más fácil y todo Y además la piedra la voy ganando Para poder ampliar un poquito más la zona Porque no me quiero quedar en esto Quiero ampliar un poquito más por aquí y eso Mira, mira, yo te ayudo ¿Qué haces? No, eh Que no, que es mi piedra Es mi, ponla ahí al revés Hombre, eso te lo va a ver si pones cristal Y menudo a pistas, eh Ya te digo Ya te digo, pues Pues hasta ahí Hasta ahí quiero llegar Hasta ahí quiero llegar Pero de momento No tengo mucho más Tengo que dedicarme Un capitulito más ahí A darle cañita Y la casa esta que está aquí encima mía ¿De quién es, tío? Porque esto sí que no tengo ni idea, eh Este túnel extraño Puente Cosas El puentecito Vamos a averiguarlo A ver de quién es Esa torre Fea Pepe el forzudo Steam Vaya No he ido todavía O sea que no puedo saber de quién es aún Ostras, pero ¿y esto? ¿Qué es eso? Hay quien le guste Este no es el elemento de los orcos Sí, sí Vaya Yo nací Bueno, por aquí hay una puerta, eh Por aquí hay una puerta Bueno, da igual Yo cojo la escala del destino Me ha retado A ver dónde lleva Escala del destino Madre mía, chaval El puente del destino Pepe, copyright ¡Ah, qué es de Pepe esto! Y no dice nada, ¿sabes? Estaba esperando una buena reacción Es que mola Hasta luego, Pepe ¡Hasta luego! Madre mía ¡Hola! ¡Hola! Píllame Pero Pepe ¿Qué se supone que estás haciendo aquí, tío? No, un minijuego En plan saltar A ver dónde caes ¡Ah! Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Menos mal que tengo el pogo, tío Menos mal que tengo el pogo ¡Pogo! ¡Ostras! Dios ¡Ostras! Pero la de bicho es que hay aquí abajo ¡Chaval! Detallido ¡Pues lo suyo! ¡Pues lo suyo es saltar desde ahí arriba! Con el pogo Y... O con las botas esas que no te haces daño Y a ver dónde caes ¡Ah! Vale, vale Veo la casa Veo la casa Esa es de Keon Entonces Sí Y hay otra por la zona ¡Madre mía, chaval! Yo no me voy a poner a buscar la otra, eh Que se le ha escondido Se ha escondido bien Porque yo no voy a ir a buscarle Locazo ha muerto Cuidado Cuidado que hay la más cerca ¡Uh! Bueno, locazo ¡Uy! ¡Qué mochila más bonita, por favor! ¡Ostras, la mochila! ¿Te la acabas de quitar? ¡Carlys! ¡Qué raro! ¡Carly! ¡Pero que es mía, que es mía! Es un tronco muy cuadrado ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Por la tumba, la tumba! ¡Por la tumba! ¡Oh, Dani! ¡Acaba de perder sus cosas! ¿Ves cómo iba a morir alguien más? ¡Uh! ¡Cosas, cosas! ¡Pepe! ¡Pepe, tío! ¡Eh, que no he tocado nada! ¿Has roto la tumba? ¡Pero yo no he tocado nada! ¡Carly! ¡Te ha roto la tumba, Dani! ¡Y la mochila, Carly! ¡Madre! ¡Mi espalda! ¡Esto me suena! ¡Viste a ser de las caras que hay siempre iguales, eh! ¡Tras, qué fuerte esto, ¿no? ¡Qué guapo! Siempre se... ¿En serio? ¡Esto es de las caras que hay iguales! No, me acuerdo porque he entrado varias veces en varias casas de Vito en todas las temporadas de la serie y siempre se hace algo muy parecido, ¿eh? Siempre se hace algo muy parecido. ¡Madre mía! Aquí tendrá su mina. ¡Madre, chaval! Que dentro de vuestras casas haya pasajes secretos hasta la mía o desde la mía a la vuestra. ¿En serio? ¿Por qué tiene un arqueólogo? ¿Cómo que tiene un arqueólogo? Arqueologista. Quark. ¿El Vito? Sí. Yo he escuchado antes por ahí un aldeano hablando pero no sabía dónde estaba y no he escuchado mucho cuenta. Le puedes dar tres esmeraldas y te da huesos o trece huesos por esmeralda. Oye, voy a coger respetas de Gani porque al parecer ha muerto tan fuerte que se ha salido. Esto está grabando algo seguro con el arqueólogista, ¿eh? Sí, sí. Esmeralda por huesos o huesos por esmeralda, pues intercambia varias veces y te da el sombrero del arqueólogista. ¿Tendrá algo especial el sombrero este o no? No sé. Vete a saber. Bueno, como sea, chicos, yo creo que me voy a despedir porque hemos visto todas las casas que había, ¿no? Pues nada, chicos, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya molado muchísimo. Al menos la gente que está viendo el vídeo, la gente que está viendo el vídeo, pues que os haya gustado también un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chicos!